¡Aquí llegaste carnaval lleno de flores! ¡Al fin llegaste carnaval lleno de flores! ¡Echando talco y pintura de mis amores! ¡Ay carnaval de mis amores! Yo apuesto que nosotros somos, hay algunos referentes, somos nueve o diez que hemos comenzado con esta patriada digamos y gracias a Dios cada año se está agrandando y esperamos que siga creciendo para que el Día del Compadre sea realmente el Día del Compadre y sea festejado. ¿En lo personal tenés algunos compadres en el grupo? Sí, sí, tengo como tres o cuatro compadres ahí y en realidad casi la mayoría tienen compadres. Todos nos hicimos como, somos un grupo que hace treinta años nos conocemos, que nos juntamos siempre y bueno ahí va todo eso para que siempre nos hagamos compadres entre nosotros. Arrancaron de la iglesia creo ¿no? de los grupos juveniles. Sí, eso sí, somos un grupo que arrancó ahí, éramos los muchachos de la banquita de la parroquia y bueno después pasamos a ser deportivo al Tarrito y bueno después ya formando la agrupación de Compadre Toro o Nada. Más allá del festejo ahora, ya antes del carnaval, hay un compromiso de vida, el significado de ser compadre. Y bueno, eso es ser, como decimos nosotros, ser el segundo padre de nuestro ahijado. Eso tenemos la dicha nosotros, de que somos, la mayoría somos compadres entre nosotros y casi que somos como una familia ya. ¿Y si sabe que ahora termina la fiesta? Y generalmente termina de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, ese es el horario. Bueno, que disfruten, saludar a todos los compadres. Bueno, a ver, sí, un saludo muy especial a todos los compadres de acá, de la comunidad Libertadores General San Martín. Especialmente a la teleaudiencia de Canal 6 y de todas las emisoras que están transmitiendo este evento. Un saludo muy especial a todos los compadres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!